No, porque todo está dicho. Acuérdense que nosotros informamos todos los días. Aquí viene el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, cada mes. Además, tenemos a casi todos los medios de información en contra, a grupos de intereses políticos, económicos. Entonces, ¿qué vamos a estarnos preocupando? Por eso, si ocultáramos cosas, si estuviésemos metidos en negocios, si estuviésemos promoviendo la corrupción, entonces, pues sí. O violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo. Entonces, sí, habría que esconder información, pero ¿qué? No se sabe. Hay cuestiones que por la dignidad de las personas se reservan o por lo que llaman el debido proceso. Pero por lo general, pues son informes que tenemos todos los días. La reunión de seguridad, oficios, Marina, Defensa, me envían reportes, sin exagerar, pues diario, escrito. Bueno, recibo informes de todo el gobierno. ¿Cuánto se va a estar en la secundaria? Ayer, ¿por qué? Empieza uno con su sensacionalismo. Ahí vienen las revelaciones. Casi no pude dormir de preocupación. Sería más importante que Loret nos contara la historia de la niña Frida Sofía. Esa sí es mi historia, ¿no? Ojalá él no las cuente. O que la vaya campechaneando. Este, la de estos documentos extraídos del ejército y otras historias que él sabe. Cómo se ha financiado, de quién ha recibido dinero. Cuando hace un reportaje sobre su mansión en Valle de Bravo. O su departamento, creo que en Polanco. Su departamento de Miami. No, eso sí. Y regresando al filósofo de mi pueblo. ¿Quién pompó?